Muy bien, Gabriel, te cuento que tenemos en línea ahora a Albor Cantar, que es Secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Hola, Albor, ¿cómo estás, Nico? Yacoy, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Igualmente. Albor, bueno, estás en el cargo desde diciembre. Desde diciembre pasado. Eso mismo. Bueno, ¿qué diferencias podés señalar que, de alguna manera, orientan tu gestión en relación de lo que había? O, en positivo, ¿qué continuidades? Posicionarnos un poco respecto de eso. Bueno, los temas que, para hacer una síntesis, no particularmente lo que estamos trabajando con algún grado de diferenciación, por un lado lo que son las políticas de calidad, dentro del programa de calidad que existía en el Ministerio y que existe en la Secretaría de Políticas Universitarias, estamos apuntando fuertemente a que las universidades tengan un plan de desarrollo institucional, un plan estratégico, particularmente aquellas universidades que no las tienen, y muchas que ya los tienen, y que sus proyectos de crecimiento institucional, en cuanto sean las diferentes propuestas, ofertas de nuevas carreras o de carreras en otras, en diferentes sedes donde está asentada la universidad, tengan relación con este proyecto estratégico, este proyecto de desarrollo institucional, y que no sean propuestas aisladas y desvinculadas a una planificación. Para eso estamos haciendo desde principios de año diferentes talleres de formación en temas de planeamiento, convocando a aquellas universidades que ya tienen una experiencia importante para que nos muestren y les muestren al resto aquellas buenas prácticas, y este es uno de los aspectos que en lo que hace a la mejora de la calidad educativa estamos trabajando. El otro aspecto que también tiene que ver de alguna manera con la planificación, y más que con la calidad, con el tema de la pertinencia, es trabajar en los centros de planificación regional, los CEPRES, son 7 centros que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país, donde están las distribuidas en 7 regiones. Estos consejos de planificación venían teniendo una actividad bastante nula en los últimos años, y bueno, los hemos estado revitalizando, estos consejos son muy importantes porque participan los rectores tanto de universidades públicas como privadas, pero además participan los ministros y ministras de Educación de Provincia, ahí estamos promoviendo una discusión para tener un relevamiento de cuáles son las necesidades regionales en cuanto a lo que refiere a la oferta de educación superior, para que las nuevas ofertas en esas regiones obedezcan a las necesidades regionales socioproductivas de esa región. Nuestro país tiene una heterogeneidad muy grande y las necesidades del norte argentino son las mismas que de la Patagonia o de la sección metropolitana. Ahora, en términos generales, digo, hasta acá, ¿eso no se ha tenido demasiado en cuenta? No, 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 todo lo que han sido las políticas de expansión han tenido muy poco en cuenta las necesidades regionales y para eso están los consejos de planificación que fueron creados por ley que justamente entre sus funciones está la de planificar y articular el sistema. Otra de las cuestiones que estamos trabajando justamente es en armado de un proyecto de articulación más institucional, hay muy buenas experiencias de universidades, con jurisdicciones provinciales o con determinadas escuelas que han trabajado en la articulación, pero esto no se ha dado en forma institucional, es decir, en forma homogénea y bueno, vamos a promover un trabajo en este sentido. Y el otro tema que es bastante innovador en nuestro país y que está teniendo un empuje importante desde la Secretaría y entendemos con muy buena recepción en el sistema universitario es cambiar un sistema de reconocimiento de tramo de formación, es decir, de saltar del reconocimiento tradicional por materias en cada una de las carreras que hace que un chico que se traslade de una universidad a otra, sea por cuestiones familiares o por cuestiones laborales, tenga que pasar hoy por un trámite de equivalencias que es muy engorroso, muy burocrático, demora mucho tiempo, o estudiantes que empiezan una carrera y que luego de aprobar las 8 o 10 materias del primero o segundo año deciden cambiarse a otra carrera que disciplinarmente es afín, pero en la que tienen prácticamente que empezar de cero, todo esto funciona como un gran desaliento a los estudiantes y bueno, nosotros estamos girando a un sistema de reconocimiento de tramo de formación que es mucho más flexible, en estos días el Ministro está firmando la resolución que va a reglamentar este sistema y vamos a estar convocando a las universidades para que adhieran voluntariamente a este nuevo sistema de reconocimiento de tramo de formación. ¿En lo concreto qué significa, digamos? ¿Qué diferencia? ¿Porque un tramo es un conjunto de materias? El tramo está modulado a través de lo que es determinada cantidad de horas. De horas. Entonces, son, digamos, módulos de entre 27 y 30 horas que le permiten a los estudiantes ir prácticamente automáticamente acreditando la formación académica que van obteniendo. Entonces, esto, al estar reconocido por las universidades del sistema, permite que haya una movilidad interuniversidad, digamos, de una universidad a otra, como también dentro de las propias universidades para los cambios de carrera. Entonces, esto va a flexibilizar muchísimo este tipo de situaciones para hacerlo prácticamente en forma automática y, por ende, también va a permitir o va a ser un facilitador para los acuerdos internacionales, para los programas de movilidad, porque es un sistema que en el mundo ya está impuesto en amplias regiones. Más o menos. En Europa, en nuestra región Uruguay y Chile lo tienen. Entonces, es algo que tenemos mucho entusiasmo porque creemos que va a ser muy ventajoso para los estudiantes. Más o menos preclusivo, digamos. Una vez que se pasa de determinada etapa o tramo a otro, bueno, hacia atrás está adquirido, independientemente de cómo después se conforme particularmente ese mismo tramo en otra universidad. No entramos al detalle de filosofía 1 y 2 y acotejar los programas. Exactamente. Tal cual como lo estás describiendo. Arbor, ¿qué tal? Gabriel La Torre habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto. Tengo una consulta, porque pensaba, digamos, en esta orientación de las nuevas universidades en relación a carreras que tengan que ver con las posibilidades de desarrollo productivo local, lo cual es interesante para una articulación con la comunidad, incluso con intereses locales. Me refiero a la orientación que el municipio le puede dar a nivel productivo a esa localidad. Pero también pensaba, digamos, ¿cómo o en qué lugar quedan las carreras o propuestas de oferta académica que tal vez no estén ligadas en forma directa con la actividad productiva local? No sé, me imagino en la Universidad de Quilmes tienen la carrera de composición con medios electroacústicos o licenciaturas en audiovisual. Perfecto, no, no, una cosa no quita la otra. Nosotros lo que pretendemos modificar es que las necesidades regionales estén arriba de la mesa a la hora de evaluar qué nueva carrera el Estado va a hacer el esfuerzo de financiar. Sí, claro. Entonces, pero esto no significa que elimine otro tipo de carreras, particularmente las artísticas o ciencias sociales, y más que no aparecen en principio como una demanda del sector socioproductivo. Lo que no define en un perfil. El país necesita también este tipo de formación. Es muy buena tu pregunta porque sirve para aclarar el contexto. Lo que ocurre es que entendíamos que las necesidades regionales estaban olvidadas, y lo que estamos haciendo es traerlas a la memoria, pero sin eliminar ese otro tipo de carreras como la que vos decís. Ahora, en este punto se me ocurre que lo que sí hay que tener en cuenta es que carreras similares y no idénticas no se repitan en una misma región, por ejemplo. Exactamente, sobre todo si esa carrera ya tiene cubierta mínimamente la demanda de estudiantes de la región, que no se pisen ofertas, de una manera sin temor al término, ser más eficiente en la gestión universitaria. Y en ese sentido, en cuanto a los estudiantes que tienen que trasladarse a varios kilómetros, 200, 300, más de 300 kilómetros para ir a una universidad a elegir otra carrera, ¿qué piensan? ¿Algún tipo de política o de estrategia particular como para poder brindar algún tipo de apoyo? Si no cuentan con los medios como para hacerlo. Nosotros tenemos un programa de beca bastante importante. Hay una inversión importante que se hace del Estado Nacional en becas, hay más de 50.000 chicos becados dentro de los programas universitarios. Estamos pasando de un presupuesto en el año 2016 de 890 millones de pesos al presupuesto del año próximo, que está en estos días en el tratamiento del Congreso, de 1.237 millones, o sea, con un crecimiento mayor al 40%. Estamos trabajando también en evaluar, concentrar dentro del área de nuestro ministerio, particularmente la Secretaría de Políticas Universitarias y la Dirección Nacional de Voluntariado y Desarrollo, que es la que administra todo ese sistema de becas. Otras becas que estaban en otras áreas del Gobierno Nacional, como el caso de las becaras, que estaban en el caso de Jefatura de Gabinete o algunas otras similares. Así que creo que hay que fortalecer este tipo de programas y en eso estamos para que, en definitiva, no queremos que ningún estudiante abandone sus estudios por razones socioeconómicas. Claro. Albor, en algún punto, digo, en términos generales, la labor de la Secretaría es muy especial porque no conduce, tenemos que decir que coordina entes autónomos. Genera un marco de condiciones. Claro, genera un marco de condiciones, pero no puede ordenarle cosas a la universidad. ¿Cómo es eso? Como bien sabés, hay un marco normativo constitucional que son las autonomías universitarias. Claro. Entonces, la labor nuestra es justamente de coordinación, de articulador, de generar incentivos hacia una u otra disciplina en el marco de lo que uno entiende que son, pueden ser, las necesidades más urgentes que tenga en materia de educación superior la Argentina. Coordinar los dos sistemas, tanto de educación pública como de educación privada. Trabajar articuladamente con el sistema medio, que es una cuestión que venimos planteando y empezando a charlar en la reunión del Consejo Federal de Educación con los ministros de provincia y con el área particularmente que es la otra secretaría encargada de escuelas medias, que es la Secretaría de Gestión del área del Ministerio, que está a cargo más de Gullmanelli. Entonces, justamente es tal cual lo describí, ¿no? Una tarea de coordinación, de articulación de todo el sistema universitario, pero que obviamente, como no podía ser de otra manera, por convencimiento personal, pero además porque está establecido en la norma máxima que es la Constitución Nacional, un respeto absoluto de la autonomía universitaria. Y en relación, digamos, a también un marco, crear un marco de condiciones para la investigación, ¿qué tipo de políticas tienen pensado llevar a cabo, digamos, diferenciadoras también, no? Bueno, nosotros hemos dado un paso fundamental en el presupuesto que enviamos al Congreso, porque históricamente el sistema universitario tenía un renglón en el presupuesto que era de ciencia y técnica, y que desde la creación prácticamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ese renglón se congeló y prácticamente perdió valor. Estábamos este año con un presupuesto de 25 millones para todo el sistema universitario, que servía simplemente para una beca de estímulo a las vocaciones científicas, una beca para quienes inician la investigación. En el presupuesto que hemos enviado al Congreso de la Nación, hemos puesto en este renglón 500 millones de pesos, es decir, pasamos de 25 a 500, con la idea de empezar a recuperar esta participación con destino de ciencia y tecnología en el sistema universitario, y que las universidades justamente luego de la distribución de estos 500 millones puedan en el marco de su autonomía definir sus propias políticas de investigación, más allá de aplicar a los programas, a los proyectos, a las convocatorias que hace, y que son muy buenas, por cierto, que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. En esto es un paso importantísimo, a mi juicio, una de las cuestiones más que más satisfacción nos ha dado en la elaboración del presupuesto 2017 en el área de lo que es políticas universitarias, es la incorporación de estos 500 millones como un paso inicial para recuperar la función ciencia y tecnología dentro del sistema universitario, sobre todo porque tenemos que tener presente que dos tercios de la investigación que se hace en el país se hace en las universidades, es decir, dos tercios de los investigadores son docentes universitarios, así que es muy importante recuperar esta participación en la función ciencia y técnica para el sistema universitario. Sí, descentralizarse, si quiere, seguir descentralizando, ¿esto tiene que ver con, o a ver, es la contracara de lo que se restó en el presupuesto de ciencia y técnica o no tiene nada que ver? No, no, yo no creo que tenga que ver con lo que se restó en el presupuesto de ciencia y técnica, en el presupuesto de ciencia y técnica fuertemente una de las cuestiones que está vinculada a la actividad de investigación y particularmente en conjunto con la universidad es el CONICET, el CONICET tiene un crecimiento importante, en el presupuesto de ciencia y técnica y ha crecido en porcentajes similares a algo más de un 40% que es lo que ha crecido particularmente el sistema universitario y la afectación particularmente del presupuesto de ciencia y técnica además tiene que ver con convocatorias especiales que lleva adelante la agencia, pero bueno, las últimas noticias que también todos conocemos es que se está incorporando una partida de 900 millones de pesos más para ciencia y técnica, con lo cual esto que aparecía con un alto grado de preocupación empieza felizmente a tener un viso de solución. Albor, dos temas por mi parte de los últimos, tal vez antipáticos, el primero no es propiamente universitario, tiene que ver con cierta desnaturalización, ¿qué va a pasar con este esquema de contrataciones para el cual se utilizó a las universidades que aparecían tercerizando algunas operaciones que así se salteaban normativas reglamentarias o administrativas? Bueno, nosotros queremos que acá, por un lado, se ha tratado de ordenar el sistema llevando un registro de convenios, que hay que distinguir claramente lo que son los servicios técnicos que brindan las universidades con algunos casos que son absolutamente aislados de tercerización de contrataciones y separar la paja del trigo, ¿no? Casi, diría que, por decir un porcentaje, el 90% más de los convenios en los que han participado las universidades han sido muy provechosas para las universidades y para quienes han recibido esos servicios técnicos y, bueno, hay algunos casos puntuales que son los de... Lamentablemente, los que tienen más difusión en la prensa son los que han producido estas, a mi modo de ver, desviaciones de los objetivos que debería tener un convenio de estas características. Entonces, en esto me parece que hay que trabajar en este sentido, no estigmatizar a los convenios del Estado con las universidades como cuestiones que tienen más sombras que luces y saber aprovechar toda la infraestructura, los recursos humanos, toda la expertise de la universidad para prestar determinados servicios técnicos en el Estado. Albor, y por último, a propósito de los concursos docentes en las universidades, sé que hay reglamentación más o menos estricta, pero no siempre se cumple. Para nosotros en Fundación Luminis es un tema muy importante porque tratamos de amplificar la publicación de esos concursos. ¿Qué se va a hacer con eso? Nosotros ahí apuntamos fuertemente a que las universidades cumplan, por un lado, con el principio reformista, que es el ingreso a carga docente por concurso de oposición y antecedentes, y principio que a su vez está reflejado también en el convenio colectivo de trabajo con los docentes, que es un convenio que no tiene más que un par de años, así que desde la Secretaría obviamente impulsamos fuertemente la normalización de las plantas docentes a través de los llamados a concursos. Esto tiene que ser un eje y una política central de cada una de las universidades, no nos olvidemos también desde el punto de vista institucional, que son aquellos docentes concursados los que obtienen de esa manera la ciudadanía universitaria y por lo tanto el derecho a participar de la política universitaria. Así que sin duda alguna hay que buscar todos los mecanismos necesarios para que las universidades lleven adelante sus políticas de concurso de la manera más eficaz. Y difundirlos verdaderamente de una manera abierta desde el momento mismo de la apertura del concurso y no los dos días antes de que cierre. Exactamente. Albor, muchísimas gracias por la charla. A ustedes, un gusto y a disposición. Un abrazo. Un abrazo. Era Albor Cantar, que es el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Repídala. Repídala.